como estamos yo soy el gordo de soy aceite y me acompaña por cierto usted va a comentar ahorita en el vídeo que vamos vamos a hacer y le voy a dar para que la gente se suscriba pero usted comente también con cara el loco que tiene oye espera cambiaste tu nombre a mi clovín sí bueno ahí vamos a comentar para que yo para que los fijes vamos a ir a buscar que como un cojutepecano fíjate que nosotros acabamos de estar acá en el parque es domingo pero nos hemos venido con los expertos con el mero mego que también de acá de cojute el escuatrero también y de los que andan robando ganado aquí he crecido aquí me han asaltado aquí de todo toda onda así que este por cierto no me recomendaba que podríamos dos cosas verdad uno viene acá a cojute por chorizo y la primera es ver si comíamos acá ya vimos en un vídeo anterior si usted no lo ha visto cómo está el centro de cojute los domingos y se pone rico con la comida que esta es la opción turista pienso yo porque esta es la feria gastronómica que solo está en los domingos y donde vamos a ir ahorita en el mercado donde come la masa todos los días oye no maje el embajado maje pero quitarle las patas a la próxima señora de cuanto a mi pedo venía señores no maje esto no vamos a comenzar un nuevo intro siempre mis intros comienzan así así que valió quien le hizo y ahí va cerrada la ventana señores vamos en busca de comida y este vamos a entrar al mercado de cojute a buscar a los rangers con el chorizo butifarra y lo que haya lo que haga de bajón a huevo para la broca vamos es que mira aquí estamos evolucionados señor crees que le queda a ella mira y el material para que con la boca lo vayas haciendo pedazos es comestible no? no pero guache guache si usted esta rellenita no pero mira este este toque más no lo encuentras en cualquier parte esto si usted combinó el azul señor que lindo le ha quedado pero con un rojito quedaría mas vergon no sentís no con un calzoncillo un boxer va jajaja bueno vamos a seguir seguimos en el mercado señores vamos jajaja producción verá este la cara de producción ahí toda penada ey pero podrías intentar mira que hay algo mas casual algo mas casual imaginate que nos lo combinamos un día él y después yo ey no pero esta maje esa lencería no la encontras en los lugares mas caros yo nunca vi algo así si y esta bien fíjate que se siente bien la tela mas ilegal se siente bien fina si bueno vamos por donde vamos pasando mi favorita para aqui mira aqui atras esta el parque solo te atravesas esta cuadra realmente y ahi en esa esquina esta el mercado de comida ah y ese que se ve ahi si y ese que es el mercado Antonio osea es la parte interna de Antonio Mejía que es donde puedes comprar y todo el rollo pero comprar que? comprar ropa mas flores osea lo que hay en un mercado pues y esta es la parte solo de comida para ahi normalmente la gente en esa esquina pasa comprando tortillas y la parte de arriba que se ve allá que es? eso es lo que te digo ya no pendejo allá ve ese es el cerro mas cerro tecana el cerro cerro que pues? el cerro de las pavas mas ah las pavas por cierto mas tarde vamos a hacer otro video ahi ahorita andamos buscando que comer por cierto si o no digan que este mego tiene madera para youtubers y un vergo de mierda a mi me da gusto verlo en los videos con esa cara no yo lo que te digo es que yo no digo que no pero no voy a dejar de hacer extendos mas no me si por eso empezamos aqui perro bueno vamos a seguir ah mira aqui esta de aqui empiezan con todo esto tienes que ver quien te convence mas si aqui hay gallina ah pero es que aqui son como los comedores de este es de la brosa este traje ajá pero y es una calle de tortillerias todas aquellas calles son de puras tortillerias yo miro aqui un nudito que pedo en que? un nudito que esta ah porque aqui pasan comprando tortillas las personas ve ah tortillas ah vos pasas pasas en tu carro compras tortillas y compras queso de una vez ajá ajá uy y aqui mas es una calle suda de comedores y tortillerias este es el mercado mira este es de comedores también pero sobre todo la onda aqui son las tortillas ah ya 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 puta pupusas esta hora la gente se harta puta a toda hora ay no dejaste que te llevara la pupusa legendaria porque solo esta aqui la mañana cual es la pupusa legendaria? la pupusa de la niña amanda se llama puta nos hemos venido caballos cuantas tortilleras hay aqui una calle suda de tortillerias para que vieras y hay comedores tambien ay la pupusaria chayipo huela nunca habia visto tantas tortilleras no hay tantas tortilleras tambien felicit huela las felicitas las felicitas se ven bien no ustedes ustedes muy muy hijo de puta espere que estamos haciendo tráfico aqui estas contando las tortillas estas contando las tortillas si vamos a ver como cuantas hay setenta hay como ciento cincuenta tortillas hay de barato huela garampura es la tortilleria mas grande que viste en mi vida no pero no hay mas cuantas hay 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 huela si aqui hay mas uno dos tres huela aqui aqui ha salido un pequeño pan que onda viejo una fotografia dice pasen que onda viejo huela la mejor tortilleria que he visto si te voy a decir algo una vez que yo me gusta aqui es que este es el ambiente de vergon si este es el ambiente de vergon lo unico que a mi no me ha parecido es que no miro ni un chorizo colgado ah solo alla habían pero crudos es que lo que yo le digo a la gente realmente en los locales no comemos tanto chorizo ah puta ese es un buen punto de vista que tal vez osea comemos cuando hacemos asado cuando es un día especial cuando vas a echarte una carnita pero no es que hay la gente tiene el vergon chorizo en su casa y asi ajaj y aqui mira ya es como de otro lado del mercado porque todo este complejo es el mercado ajaj osea de que de que estamos hablando de que vamos a buscar vamos a ir a almorzar prácticamente alla al punto si ahuevo porque vos queres choricito te voy a llevar alla si espere maitre no la voy a arrimar ahi que soy gracias miren aqui esta la sopa de tortillas para las palomas y aqui tambien a mi es lo bello es no una rata la fauna con un tepecano para que la gente conozca todos nuestros rios aqui nos venimos a bañar en semana santa una de mis hermanas una de las semanas no me gusto la verdad que me ha gustado mucho meterme aqui ahorita voy a sacar esta onda de las tortillerias estuvo de hardcore la verdad ahorita voy a sacar por otro lado del mercado para que veas como se rodea si luego de eso vamos a buscarla para los chorizos va juegue para que vieras ahi donde come la gente donde come los obreros los obreros con un tepecano a huevo a huevo vamos en términos generales vos como ves el parque mira yo dije una opinion pero al parecer pero como lo ves en que aspecto a mi el diseño del parque realmente nunca me gusto tanto en general el diseño del parque no me gusta sobre todo porque tiene una fuente que nunca se utilizó aqui en el salvador hacen fuentes y nunca la usan si ese es el primer punto solo para que se bañen los bolos no me gusto y lo otro es que esta descuidado osea es un de bergen siempre esta sucio siempre osea no es un lugar bonito como para venir a estar pues ajá fíjate que a mi te voy a decir que a mi si me gusta esperamos ahi te voy a decir que a mi si me gusta lo que a mi no me gusta es que esta muy descuidado porque vaya la iglesia tiene una iglesia chiva hay iglesia bonita eso si pero un alcalde que venga y que le oculte los cables que tenga otra visión me entiendes pa las orillas miralo mira como estan chancomidas y no estan pintadas pa cositas asi fíjate que en el cerro de las pavas quisieron hacer subterráneo de iluminación pero por las condiciones del terreno no se pudo ah ya bien vamos a esto es la panaderia mas legendaria de cojute es buena es vieja si y realmente en calidad es muy buena es legendaria esa panaderia yo pues vaya pues me canse usted tiene dos opciones si usted quiere venir a comerlos los domingos si creo que estoy un poco consciente muy bien muy bien señores estamos en la mera linea donde venden pero esta gente solo te vende chorizo amigo o este de asadito asadito hay uno que se hay otros adelante que se hacen con parito hay otro ahí donde venden aquí la clave mas es buscar el humo el humo ah cabal mirar donde vos ves que esta haciendo porque en ese momento esta haciendo la señora Uy, sí, ya se mira La humazón Porque se miran en sí Quiero ver, solo medio Me voy a parquear por acá Para que viergan un close up de esta onda Mira que Joder Longaniza cerote Madre mía Pasada mierda Este embutido es el caminante Puta Espérate Y allá adelante creo que también hay otro Espérate Ese también es famoso, ese amparito Mira Pero yo lo que miro es que aquí hay que entrar El amparito También aquí hay que entrar Y esa y esa longaniza que se subió Para el Y ese que se ve ahí es Una longaniza cerote O es una O es un Salchichón Hay salchichón Putiparras Chorizo Longaniza ¿De cuál edad? Ahorita andamos viendo Solo voy a ver donde me parqueo Gracias Órale Vaya Este era el amparito Vean Sí, este es el amparito Pero Vaya Ahorita vamos a ver, señor Vaya En el detrás tenía la cocina Así amparito Ajá Pero ahorita como Meigo es la última palabra Eh Espérame 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 No, come mierda No, no, no Bueno ¿Quieres que lo digas? Bueno Bueno Pues Quieres que lo digas Estamos buscando Estamos buscando Ahorita muchachos Estamos acá Este En el punto de buses Esta es la ex carretera Es la carretera vieja Cuando existía la Panamericana Pasaban aquí dos buses Ah, o sea De que Aquí para todos los de oriente Más en las calles Ajá Sí Bueno Nosotros vamos a hacerle caso al humo Este día Las recomendaciones han valido verga Y vamos a Buscar el humo ¿Les parece? Porque hasta llegó Era así Sí Es que a mí lo que me gustó Es verla Lo que me gustó Es verla Ella Dándose norte Sin miedo Al éxito Va en algún Qué lindo Ah, ya te salieron Tus culos aquí Sí Señores Estamos ¿Cómo se llama aquí, hermana? Aquí se llama El caminante ¿Por qué le ha puesto El caminante? Para las personas Que van caminando Ay, ya güey Pero aquí todos pasan En bus No, ojo No, miren ustedes Ahí está Esa puta Se callan Le dijo Por cierto Cuéntenos un poquito Qué es lo que está cocinando Ahorita Ahorita estamos cocinando Lomito asado de cerdo Lomito de re Choricito ¿Esto qué es? Este es lomo de cerdo Bueno, este lomo de cerdo Se mira violento Mire, ¿Y estos son de verdad O son de utilidad? Todos son de verdad Ah, ok Porque algunos De algunos Pueden de utilidad ¿Esto no? Esto no No, aquí no hay nada De mentira Ey, venimos cabal En el mero momento De la sación Miren Estamos en el caminante Por cierto Vamos a entrar ¿Cuál es el más completo Que vende, señor? Puta Uno que lleve chorizo Estos chorizos Miran, violentos Ajá ¿Ese cuánto cuesta? Este sí le cuesta 4 dólares ¿Cómo cuesta 4? Ese cuesta 4 Y este 2.50 Mi perro Aquí está yo Ah, pues aquí estamos Hechos Bueno, nos vamos a meter Sin miedo al éxito Ufale Miren, producción Ahí Uy, pues ahí está Vamos a meter Va a tomarse Una cervecita usted Vamos a echar Vamos a echar Vergue Puta Miren, qué pena usted De la cara De este magia Que es como medio raro Bien bonito Ah, bien chulo Así bien blanquito Yo me voy a entrar Aquí Le entrar a usted Ya si tuviera algo No Puede ser mi hijo Ah, eso sí Pues sí Pero pues que como está de moda Lo de los sugar Bueno, entonces le vamos a entrar Sin miedo al éxito Recuerda, estamos en el comedor El caminante Está fácil de aprendérselo Aquí va a encontrar a esta señora Que son bien alegres Y la hermana Que allá está Pues que se está haciendo la suiza No, mirá Mirá Y no viste ese balde Mirá el grato Así en el festival del chorizo Ah, allá está tu tía Ve ¿Señe? Se da, mera mona Ahí está Que belleza Que belleza Igual aquí comían así Un par de caceritas también Sí, cabal Ajá Ahí está, ahí está Me voy a tomar una foto Y luego le vamos a decir Yo quiero uno completo Bueno Pero se lo presenta a la gente Así como para que vengan Y digan Ah, lo vimos allá En el canal del Dogor Quiero un plato igualito Así que sin miedo Wow Esto nos han servido Nuestro plato Y déjenme decirles Se ve Angustiosamente delicioso Es el combo Dogor Vamos a ver esto Igual Estoy también Uno Igual Qué lindo Donde estamos Qué lugar más hermoso Acústica La acústica me gusta a mí Si te quedas callado Si te quedas callado Puedes oír los platos Que están ahí Gracias Gracias Mi mamá Solo el choricito Mira Solo el chorizo La hermana Miren el que hemos pedido nosotros Con el mego El mero combo Dogor Este es el mero combo El jugador Y está viendo Over Sí Sí Echarle al diente A este cerdo Hay que probarlo Hay que ser el pez Ajá Oigan Los buses pasar Las motos relinchar Las maitres Las arrasadoras De fondo Y acá ya ni está reparada Pues más Eso es lo que le ponen Abajo Ya es falto Ya van a llegar A la guerra Mesozoica Estos cerrados Que pendejos Mego Según él La gente No se dio cuenta No te encubiertas ¿Quieres otro? Ah ¿Va ahí mamá? Gracias No te disculpe Pero que pendejos Ey ma Fíjate que yo Nunca había venido A comprar asados aquí Y hoy Voy a venir aquí Está bueno Nos vamos a echar A cheve Porque si no Gracias Muy amable También alivianada Esa cerveza Con esto Hacen bombas En Afganistán Andresito Que andaba así Con palio Yo creo que Fue una de estas En el fondo Andres Esa es la vida Andres 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 No se ve De ahí Andres Sí Pero ahorita Está en modo de reposo Las tortas De Tortamán Y quien Es torta Un man Que hacía torta Ahí en el centro Ahí en el parque Y se hartaron Como seis tortas En el video De él Buen youtuber Buen youtuber Una torta Se calla Jajajaja Jajajaja Más que se curtió Se mira De llorar Ay Dios Alcanzado a llegar De la casa No sé Tengo miedo No porque Tengo que ir Todavía al cerro De llorar Madre Está violento Gracias Tengo que ir De nada De la gente Viena Se parquean Y buenas naves Buenas naves Se parquean Y se van voy a probar ahorita el chorizo quiero que lo vean que dicen las ganas de cagar como estamos la gente te saluda bien al aire sabes que me he percatado la gente te saluda bien al aire les deciden las ganas de cagar y se van a huevar ese es malo quedo mal parado con los hijos que eras tu héroe antes de esto aquí puedes traer a tu vainita una cita yo creo que esa es parte importante de que por ejemplo si le quieres hacer alguna prueba de amor de alguna chamaca puedes que vas al motel aquí se hacen las pruebas de amor porque si se harta el chorizo y que te esté viendo el cucero la 116 para llorar ¡Haito! 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 te vas a botar la parrilla dice mira ya pues te dice hay chorizo y te pregunta pero cual y el perro y todo ¡Haito! 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 saludos ahí todo está rico quiero comentarles que hemos hecho hemos puesto de model delivery aquí ¡Haito! ¡Haito! qué belleza pues sí más es más es donde lleguemos a bajonear si le sale la fila de masa de para hoy eh traemos la buena vibra porque la tortillería hasta el trabajo que hiciste ¡Haito! ¡Haito! ¿Puedo comer un asado contigo? sí mi amor corre que aparte de los chorizos ahí ponle mi inguoso gracias estamos viendo en algo señores no mira pero haciendo números si está vergón porque en $4.50 ya no encontramos un asado así nada y te echas tu cheva con seis balas vení aquí ya vale no sé que para venir con veinte voles venimos a los mujeres se ponen a verga pero en bus porque dos horas va del bus más ¿no vemos? dos **** se metaron un grijol ¡compa! dos horas va del bus es más no es ni siquiera caro agarrar el bus ahí eso y apagando te denimas y te bajas en el parque viejo bajas aquí y aquí mismo agarras el bus más aquí para y de una yo soyidero Me impresiona lo que dijiste, te voy a hacer dos preguntas, la primera con lo que habías dicho allá anteriormente, que los cojutepecanos no comen mucho en sí de los suyos. Tampoco es tan accesible, puedes comer embuchido, una cocina de botifarras te va a costar $3.20, entonces no pasas comiendo chorizo, además te vas a joder si comas chorizo todo el tiempo. Comemos cuando hay un asado, cuando hay un evento especial, aunque quieres echarte un huevo con chorizo, pero no es como que mantienes esa, o sea no pasamos comiendo eso sobre embuchido. Porque hace dos se extrañó que en los comedores no había chorizo colgando, o sea, hasta el maito de la basura, que es un desvirgui. Ya se la iban a llevar, maita. Ahí va el parasoya. Como lo dije, aprovecho. Me gusta la música del lugar, está acabado en medio del tepergue, la comida está rica. Lo que me pareció interesante es que vos pensás que vas a entrar al mercado y vas a encontrar mucho de esto, pero realmente en el mercado no hay. Los juguetes con jutepecanos llegan a comer comida normal. Sí, comida del día a día, vea. Porque si ya has pedido chorizo más, el plato de dos bolas te queda el $2.75, no sale. Ahora, comentanos un poco cómo está la situación vos como ciudadano jutepecense. Mira, no te quise decir exactamente dónde, pero ya me han asaltado aquí. Entonces, o sea, no es como el lugar más seguro, pero actualmente creo que está tranquilo. No sé si no hay delincuentes o está chiveada la gente por la situación, pero sí está más tranquilo. O sea, yo salgo y siento la vibra más tranquilo, pero sí, lo que pasa es que es un municipio bien densamente poblado. Entonces, cuando es densamente poblado, es más fácil que te mueven, es más fácil que te pegue a alguien y te tiran las cosas, como cartareado también. Ajá, entonces, eso sucede aquí, o sea, es como, yo no sabía, pero con el tiempo pregunté si tiene fama peligrosa o cojunte, entonces sí está un poquito más calmado que como normalmente está, eso sí. Pero es más por todo lo del régimen. Sí, porque yo creo que pienso que la madre se chivea, o sea, la madre que anda poniendo o cosas así, sabe que lo pueden pechumbar o algo, porque aquí sí andan con todos los... O sea, aquí hay mucho del parque viejo, por ejemplo, ahí siempre está parando gente, todo el tiempo. O sea, que vos, que estás más joven, vea, nunca has tenido como andarse a tuaje. Es que sabes, te voy a decir algo que suena clasista y racista, pero es cierto que yo soy blanco. Sí. O sea, yo he salido con... La verdad. En mi colonia ya han estado los policías ahí, yo he salido con... O sea, he salido con... Con estos... Con tenis Nike, con gorra plana y los soldados me han salgado tranquilo, o sea, porque tampoco me veo malandro, vea. Pero si estás morenito delgado como el César Durán, puta, te levantan, madre, a huevo. Te veo en plantilla así como el tío Frank y ustedes te dan verga. Ah, el tío Frank es un poquito más seco, el tío Frank, más alarín. Más alarín. Más alarín, sí. Más que ponen una gorra, sí. Y el que tiene manos huesudas más. El que tiene manos huesudas. Y color centavo. Ah, huevo. Oh, lo siento, puta. Pero pararía si no anda con gol, por ejemplo. Chorizo. Lo peor de cojute este mego. Nos venimos con lo peor de cojute. Lo voy a poner. No, oíste. La pararían si no anduviera con gol, pae. Ra. Me mandaron al régimen. Sí, pero sí, soy lo peor de cojute, pero eso con orgullo, padre. O sea, el vergonza en lo peor de un lugar. Así que... Hola. Un niño adorando cuando estaba ese. Está tan buena la comida, que nada te molesta. Eso sí, se olvida uno del entorno. Y eso de aquí es porque por nosotros han bajado la música. Pero aquí los temerarios todo el día maezonando. Aquí tenemos a la bocina, la maestra brava. Ahorita que no la... Me la pongo y apagó, vean. ¿Dónde está el leudán? Llorando me alejé cuando llegamos, ma. Rico. Gorda. ¿Eh? ¿Come? No, no, yo después. Dale. Te hagas el test de los chorizos. Me parece que le pego una granada allá arriba. El tortamán, ¿te come? Dime, la madre te cuesta que no come. No, pero yo sí como más que él. Ah, y la madre te cuesta que no come. Sí, pobrecita, no come, dicen. Pero yo como más que él. Porque el cerdo está bueno, ma. Así cuando vayas de paso, puedes pasar echándote tus carnitas aquí. Porque, yo te voy a decir, yo no sé si me voy a echar gente encima. Pero a mí las carnes de San Vicente no me convencen. Muy secas y saladas. Yo pasaría mejor aquí que pasar en San Vicente. Si hablamos de términos de la calle. O sea, pasar en el carro. ¿No? Sí. Porque las que te venden en el pincho, a veces son un poco, como decir, saladas. Aquí no te ponen casamientos, o sea. Son las tortillas. Son las tortillas. Pero ahí también hay uno de los restaurantes que están enfrente que venden una comida. Ah, que tiene como un pauladito. Ajá. Ese sí es bueno. Adiós. Muy bien. Un pauladito. No podía faltar. Pues me quedo vergonera. Es que aquí pasan. Todos los buses que vienen de Oriente. ay madre que le gusta esta honda porque allá en la usa donde están allá no pasa el jugo a la par de ellos ay pero no sentir ese humo por los químicos tóxicos que lleva de alto sabor a la comida si pues por eso te siente más buena más vitaminada y te ayuda a generar este inmunidad la inmunidad la que sigue señor y ella sigue mira los buenas rampas las buenas naves se paran aquí tiene la mano enorme porque no están quitando el celular porque no pagaron la venta a todos porque me extrañaba que no venía a dormir hasta triste han quedado yo pedí una coca para rebebirme yo pedí agua fue una experiencia religiosa señor todos los días hasta aquí menos miércoles señores se pueden venir de las que horas a que horas está bien que sale el bus desde que horas la mierda tengan vida y a qué hora se va y hace de chorizo no y a qué hora se va acá no pero está bien está prudente entonces cáigase aquí el caminante se llama que rico se sienta se viene a deleitar del sonido como estamos hablando de vollear ideas como estamos hablando de vollear ideas yo veo que voy a traer gente de la USA de las tours voy a empezar a hacer esa misma mierda pero en cojutes así lo que no voy a traer como aquí entonces se trata de confiar entonces lo voy a traer de entrada de cojutes y ahí no voy a tardar no más se podría no, no, no solo que voy a traer a pie la verdad te agradezco sigan a mi viejo mego tienen que tirarle ánimo porque este serote se desanima a veces y deja de hacer videos cuando este puto es un crack oigan bien solo que se dedica a hacer una mierda que nadie ve pero espero pronto él recapacite y se pase de un solo a YouTube sea parte de la familia ahí andamos y de verdad gracias don porque mucha gente que me sigue actualmente y yo creo que el impulso más grande que tuvo mi polka fue a partir de que llegaste a mi polka entonces yo siempre estoy agradecido con ese trip y andamos más yo siempre trato de que los videos queden vergones que la edición quede vergona que la imagen quede vergona y a veces no queda tiempo por andar en esa mierda que nadie ve pero pero ya conseguí un editor en stand up en stand up yo espero un día llegarte a ver nunca he ido a ver ni uno mira voy a tener un show en galerías va a estar mamalón te voy a conseguir una entrada dos entradas para que caigas y voy a llegar a ver pero si no me cago en la risa te voy a decir eso es lo crudo pero no tienes que llegar tampoco con la disposición de norma vamos a disfrutar si oye si es cierto también tampoco vas a ir mire oiga es verga esta voy como te traes la moto que belleza señores agradecido ahí conmigo bendiciones para vos viejo seguí adelante en todos tus proyectos la verdad gracias por traerme aquí a este lugar cerote los emblemas del carro cerote me asusté de verdad pero ya los tengo remachados oiga que lindo la gente le da risa porque yo saque este pica y a los 3 días de haberlo sacado le empecé a hacer los remaches lamentablemente así es aquí en El Salvador porque tal vez vos puedes vivir en un lugar donde no hay problema pero si vas a metro son los medios aquí yo tengo un primo que le quito todas las copas de los rines para no anomarse para no anomarse acaba la gente que llega hasta ese nivel pero bien señores bendiciones para este negocio un rabasado y que ando fuego hermano para la subida esto fue El Gordo Suavecito comiendo chorizo y buscando comida acá en Cobutemeque los amo y un beso justo en la rosca nos vemos perro hasta el norri mande el beso chau chau